Según ProExport, actualmente Bogotá exporta más textiles que Antioquia, hecho que los empresarios antioqueños interpretan como un mal aprovechamiento de los tratados comerciales con otros países. Ya el tema no es firmar muchos más, ya el tema es tener claridad cuáles están firmados, qué beneficios tienen los que están firmados, qué amenazas tienen esos mismos acuerdos y concentrarnos en los temas de aprovechamiento. A pesar de esa situación, la ANDI reveló en su última encuesta de opinión industrial un crecimiento de 4,9% de la industria antioqueña comparado al 2,9% que registró el país en el primer semestre del año. Reiterar que el comportamiento positivo de la industria en Antioquia se evidencia prácticamente para todos los sectores, no hay ningún sector que presente un comportamiento especial que debamos revisar. La ANDI añadió que el contrabando continúa afectando la intención del sector empresarial de generar más puestos de trabajo en el departamento.